Yo no sé hoy que tengas por decirle al Señor Pero Dios si tiene algo por decirle a ti Y es que no es el momento de volver atrás No es el momento de volver atrás No es el momento de mirar atrás No es el momento de regresar tu mirada atrás No es el momento de poner tu vista en lo que quedó No es el momento de poner tu vista en lo que quedó atrás Jesús mi fiel amigo Dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que hago paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo en realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me dirás así Ya no hay nada que decir Tú eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Dile mi dulce caminar Mi dulce caminar Por favor ven y quédate conmigo Y quédate conmigo No quiero volver atrás Y no quiero volver Y no quiero volver Yo quiero Yo quiero Yo quiero ver la mano levantada De alguien que no quiere volver atrás Yo quiero ver la mano levantada De alguien que dice Yo no quiero Yo no quiero volver atrás Y llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Vamos a ir una y otra vez Una y otra vez Al estar yo junto Yo no me puedo contener Cuando tú me miras de esa manera Señor Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Tú no eres todo Tú no eres todo Tú no eres todo maestro Porque tú Jesús Jesús mi fiel amigo Amor dile mi dulce caminar Mi dulce caminar Ven y quédate Ven y quédate Quédate contigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero No quiero volver atrás 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 Santo Señor yo no quiero regresar Señor yo no quiero regresar no quiero regresarme Señor yo quiero volver atrás Señor Santo y no quiero perder atrás no quiero volver no quiero volver yo no quiero volver yo no quiero Volver Que bueno sería Escuchar su iglesia diciéndole Señor yo no quiero Señor yo no quiero volver Por un momento piensa de donde el Señor Te ha traído Por un momento acuérdate de esa misericordia Que el Señor tuvo contigo De donde te ha sacado el Señor De donde te ha guardado El Señor No quiero Volver Atrás Yo no quiero No quiero Volver Mientras tú le dices También dile Padre ayúdame a no volver Padre ayúdame a no volver atrás Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas para no volver atrás Dame fuerzas Porque a veces lo intento y no lo logro A veces yo trato y trato Y no lo consigo A veces yo remo fuerte Y remo fuerte Pero mi embarcación empieza a regresarse Pero mi embarcación empieza a darse vuelta Pero mi barco empieza a devolverse Dame fuerza No quiero volver Yo no quiero volver a lo que antes fui Yo no quiero volver a hacer lo que antes hacía Yo no quiero ser esa persona que un día fui Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Vamos que se levante ese clamor en esta iglesia Diciéndole a que hay un pueblo redimido que dice Yo no quiero regresar Yo no quiero volver atrás Yo no quiero volver Yo no puedo volver Yo estoy ahora mejor Yo no puedo darme el lujo de regresar Recuerda lo que dijo el Señor Ninguno que haya puesto su mano en el arado Ninguno que ahora haya aceptado seguir a Cristo Ninguno que ahora sirva a su Señor Y regrese atrás Es digno del reino de los cielos Yo no quiero volver a traer No quiero volver a traer No quiero volver a traer Gracias.